No puedo creer que finalmente estoy en un capítulo de él No, boludo, te acabas de contar que es una serie Rompiste la ficción ¿Qué palabra era? Vídeo ¿Rompiste la serie? ¡Menta! ¡Los chicos en su... ¡Eso tipo! Se cree ya muy listo Con su mundo de... Te equivoqué en el último acorde ¡Qué pavote! Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego Dame, dame fuego Llega en mi fuego ¡José! ¿Qué haces en España? ¡Vení a rescatarte! ¡Sorpresa! ¿Qué le pasa? ¿Ustedes ganabas al horno o fritas? ¡Uff! ¡Fritas! No, al horno Para variar Lo que vos pidas, pide lo mismo Ahí ya está, si no se complico Sí, como vos Dos de cebolla Dos de cebolla de queso fritas Las cebollas fritas y las de cabrón al horno Sí Astrid, Camille y Cruz No me encantan esos nombres Son balas, balas de verdad Balas de justicia No, balas de paz No, de verdad, guacho, dale Es una canción, amigos, dale Lo que sí no sé hacer Es actual No sé esta ¡Déjense de joder, loco! Te voy a hacer una vez más porque acabo de hacer la peor actuación de la República Argentina en ese texto solo Ahora nos olvidemos de ver mejor la lluvia dos horas No me abrigo el palámbara Estoy finalmente en un ca... ¿Cómo sé? ¡Boludo! Ni, 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 ni Y no nos olvidemos que acusó de plagio al maestro colonel Ay, como si un maestro como Lorenzo... ¿Cómo? ¡Colonelo! 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 Como si un maestro como Lorenzo... ¡Colonelo! Un poco de amor francés No duerme No duerme No duerme El amor después del... Después del... Después del... Después del... Del... Trámite único En el diploma No, el macho... Decide venderlo No, 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 no No me rías No me rías No me rías Tengo que aprender a controlar Nada Perdón No me rías Quitarte con ese Híorín No me rías No me rías No me rías Ya No me rías No me rías No me rías No me rías ¿Qué es eso? Quítate con ese Híorín